Estimado público, vamos a regresar a nuestras actividades. Vamos a presentar a nuestra invitada estelar para cerrar este día, ya que tuvimos un reparto estelar todo el día, de hecho, ¿verdad, Víctor? A mí, en lo personal, me da mucho, mucho gusto recibir a la maestra Diana Velázquez Morlet, porque, bueno, ya tiene desde casi un principio de estar con nosotros en el CAPAN, en cada edición del CAPAN. Adriana estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha realizado trabajos de campo en los estados de Morelos, de México, Michoacán, y particularmente en Yucatán y Quintana Roo. Fue profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Complutense de Madrid durante sus proyectos en México. Y también ha sido coordinadora del Proyecto Atlas Arqueológico de Yucatán, directora en el campo del Proyecto Arqueológico Cojun Lich, en Quintana Roo, y desde 1994, directora del Centro INAH, Quintana Roo. Ha publicado más de 30 artículos y dos libros acerca de su trabajo arqueológico en Yucatán y Quintana Roo. Su especialidad es el análisis de la cerámica prehispánica maya y el manejo y operación de sitios arqueológicos. Bienvenida a la maestra Adriana Velázquez Morrette. Gracias, gracias. Buenas noches. De verdad me da muchísimo gusto estar hoy aquí, sobre todo unirme al homenaje al querido doctor Ben Mura, y de verdad me da muchísimo gusto poder ser una pequeña parte de este muy merecido homenaje a quien ha dado tanto a la investigación del arte rupestre y de la investigación del norte de México. Y también me da muchísimo gusto encontrar aquí después de tantos años a mi querida amiga Pilar Casabo, que fue mi compañera de cubículo y de escritorio durante muchos años, y a pesar de que nos hablamos con frecuencia, hace más de 20 años que no nos veíamos, así que me da mucho gusto verlos a ambos y verlos a ustedes aquí. Gracias. Pues esta es una breve reflexión, por ahí teníamos una presentación, a ver si sale por ahí. Una reflexión muy breve y muy puntual sobre los petroglifos y sobre las manifestaciones rupestres que hay en Quintana Roo, que no son muchas, pero sí son interesantes, creo que merecen una reflexión aparte, y he tratado de llevar esta pequeña discusión hacia tratar de interpretar qué significan y sobre todo quién las hizo y para qué las hizo. Yo creo que la cantidad tan abrumadora y la monumentalidad de los monumentos arqueológicos edificados en el actual estado de Quintana Roo, pues en ocasiones son una limitante para el desarrollo de la investigación iconográfica y el análisis del contexto social de las manifestaciones rupestres que se conservan en las cuevas y las cavernas, sobre todo de las regiones central y norte del actual estado de Quintana Roo. Visto de una manera muy general, pudiéramos pensar que en la península de Yucatán tenemos más o menos el mismo tipo de conformaciones geológicas, no es así. Si bien hay semejanzas y a pesar de ser entidades vecinas y muy cercanas, la conformación de las cuevas y los cenotes de Quintana Roo es muy distinta a la de Yucatán, a la de Belice o a la de Campeche, en donde existe una gran cantidad de abrigos rocosos, donde también hay muy amplias y muy profundas cuevas secas, como ya les presentó la doctora Casado hace un ratito, y en cambio los cenotes y las cuevas de Quintana Roo son más chiquitos y más superficiales debido a la muy intensa filtración de agua, de lluvia y a la geomorfología del oriente de la península. No debemos olvidar… No debemos olvidar que las lluvias a la península llegan primero al lado este, o sea, donde está Quintana Roo, entonces tenemos una mucho mayor cantidad de precipitaciones y entonces la disolución de las calices ahí se da de una manera mucho más acelerada que en el resto de la península. Esa es la razón también por la cual la calidad de la piedra en el actual estado de Quintana Roo es mucho menor que la de, sobre todo, Yucatán, donde sí tenemos, sobre todo en la sierrita del Puc, en el sur del estado, piedra caliza de muy buena calidad. Esta característica de Quintana Roo tiene implicaciones muy importantes en la arquitectura y en todos los elementos que nos encontramos hoy como arqueológicos, porque no solamente tiene que ver con su conservación a la fecha, sino tuvo que ver en su momento con la selección de los materiales y de los lugares donde se obtuvieron materias primas o bien donde se hicieron manifestaciones gráfico rupestres. Es así que a la fecha no conocemos más de 30 sitios con manifestaciones rupestres en Quintana Roo. La mayor parte de ellas están ubicadas en cuevas y en paredes de cenotes en el área centro y norte del actual estado. Dominic Rizzolo, que ha investigado con cierta extensión este tipo de manifestaciones, pues ha hecho una relación de quienes han trabajado en esta zona y la verdad es que solamente son un puñado de arqueólogos quienes han explorado y registrado los elementos, prácticamente todos ellos menos uno petroglifos ubicados en este tipo de lugares. La referencia más antigua que tenemos al registro arqueológico de un petroglifo en Quintana Roo corresponde a Samuel Lothrop, que en 1924 se refirió a estos que se ubican en el cenote Tancá, al norte de Tulum. Más adelante vamos a volvernos a referirnos a ellos y mucho más adelante, muchos años después, más de 50 años después, encontramos informes posteriores encontrados por mis queridos amigos y colegas Enrique Terrones y Luis Leira. Un poquito después, los registrados por Luis Alberto Martos en el área de Calica, al sur de Playa del Carmen, y por Dominic Rizzolo, a quien ya mencioné hace un momento. Solamente, pues prácticamente debemos a ellos el registro de la mayor parte de los petroglifos conocidos hasta la fecha en el estado, y más recientemente, pues en el centro INAH, pues algunos nos hemos dedicado ahí a tratar de identificarlos, buscarlos y tratar de entenderlos. Si damos un vistazo muy general al corpus de la información que está documentada hasta la fecha, pues advertimos rápidamente que los motivos empleados por los antiguos mayas en esta región son muy recurrentes y son similares a los que se conocen en otras regiones de la zona maya, y que ya la doctora Casado les enseñó algunos ejemplos. Principalmente son grabados que se asocian con frecuencia a las aguas subterráneas y al inframundo, que es como la idea general que se tiene de esto. Son, por supuesto, muy comunes los rostros sencillos o máscaras casi humanos, donde se señalan las fosas nasales, las órbitas oculares, como vemos aquí en el centro de esta imagen, y la apertura bucal. Hay caritas o máscaras de forma circular, rectangular, elipsoidal, en algunos casos tienen elementos complementarios que semejan cabelleras o tocados, que refuerzan la idea del rostro humano, y en algunos casos también se aprovecharon irregularidades en los mismos bloques pétreos para configurar un grabado al que solamente fue necesario modificarle algunos rostros. Ya pegan algunos rasgos. Este, vamos a regresar un poco más adelante. Regresé, perdón. ¿Sabes qué, Bertrand? Esta no era la presentación. La podemos conectar aquí porque creo que usaron una que no estaba completa. No. No. Va a haber una pequeña pausita. Sí. Sí, está ahí. No. Jo. No. 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 Gracias. 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 Y bueno, pues estábamos comentando que la mayor parte de los testimonios que conocemos a la fecha están ubicados en la parte centro y norte del estado de Quintana Roo, prácticamente de Tulum hasta el área de Holbox, que es el extremo norte del estado de Quintana Roo. Bueno, es esta la región, es una región con características muy particulares, aquí están los, el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo, en el área de Tulum, es aquí donde se han hecho los hallazgos de no solamente fauna pleistocénica, sino de restos humanos, justamente del final del pleistoceno, que seguramente han oído hablar de ellos, porque han sido ampliamente difundidos sus hallazgos, especialmente el de Naya el año pasado, y precisamente esta conformación tan característica, pues es la que ha dado abrigo a este tipo de manifestaciones. Solamente se conoce un caso de una pintura rupestre en mucho más al sur, cerca de Carrillo Puerto, que son unas manos rojas en una cueva muy chiquita, pero todas las demás son siempre grabados. Estábamos aquí hablando del caso de la cueva tanca, que es una especie de escaleritas que van bajando en la pared del cenote. Y este es el dibujo que mencionaba la doctora Casado hace un ratito, el de la distribución de los rostros esculpidos en cuevas en América, que hicimos juntas hace una cantidad de años. Y bueno, pues vemos cómo sí los hay de manera más o menos consistente en toda América y con ciertas particularidades en la región maya, que es la que nos ocupa. Aquí hay algunos muy característicos de la región. Este es al sur de Tulum, es un relieve en una cueva muy cercana a la zona arqueológica de Muyil. Y decía yo hace un momentito que este tipo de rostros, pues, se ha dicho que representan seres o fuerzas sobrenaturales o incluso divinidades y en la región maya se les asocia en particular con el agua subterránea, con la muerte y con la oscuridad. Aquí vemos, estas son del área de Calica, son la cueva Actuncot, estas son registradas por Luis Alberto Martos, al sur de Playa del Carmen. Vemos cómo… ay, perdón, está muy claramente identificado los elementos del rostro. Aquí, esta es esta de las cuevas de las caritas que también es en la zona de Playa del Carmen, abajo, es muy interesante porque aquí están en alto relieve las caritas. O sea, aquí no es una excavación para hacer el relieve, sino que se ha desbastado la piedra alrededor y se ha hecho la carita de bulto, casi como una escultura. Pero, a final de cuentas, prácticamente son los mismos elementos, el del rostro. Aquí vemos otro. Aquí vemos un detalle de la cueva de las caritas. Y la cueva del Danzante, que también está en el área de Calica, es interesante porque es el mismo tipo de carita, pero con cuerpo. Vemos que tiene unos bracitos muy sencillos hacia arriba. En la cueva, en la cueva de Pakchen, también tenemos uno muy similar. Posiblemente pudiéramos pensar que se trata de un bacap, que es uno de estos personajes del concepto del mundo maya que sostenían al mundo. Vemos aquí otros también, relieves de Actuncot. Vemos a la derecha, es el mismo tipo de caritas. Adivinamos algo que pudiera parecer un tocado y unas orejeras. Del lado izquierdo, vemos también una carita en bulto en la parte de arriba, también en la cueva de Actuncot. Y prácticamente todas las cuevas y abrigos que conocemos en Quintana Roo tienen este tipo de caritas. Quisiera referirme de manera muy especial a la cueva de Pakchen, que mi compañero y amigo Antonio Reyes, aquí presente, acaba de visitar la semana pasada, así que nos actualizó mucho la situación de la cueva. Así como la cueva de Tzibichén, de la que habló la doctora Casado hace un momento, yo creo que es como el cuerpo, en aquel caso, de pintura rupestre más amplio y más diverso de los conocidos hasta ahora en Yucatán. Pakchen posiblemente es la más importante en cuanto a la cantidad y la diversidad de, en este caso, petroglifos conocidos a la fecha. Desafortunadamente, como en muchos sitios de Quintana Roo, ha sido, pues, parcialmente vandalizada, algunos petroglifos han sido redibujados, algunos otros parecen recientes, pero viendo con cuidado las fotos que Antonio Reyes hizo favor de pasarme la semana pasada, algunos de los petroglifos parecen redibujados en la misma época prehispánica, que es un elemento interesante al que se refería Pilar hace un momento y que posiblemente también tenga que ver con algo que les voy a plantear más adelante, que es el uso en específico y el significado que habrían tenido este tipo de elementos. Aquí es un dibujito de Dominic Rizolo, donde están más o menos los tres conjuntos identificados de dibujos. Es interesante también mencionar que prácticamente todas las cuevas que conocemos con petroglifos en Quintana Roo están asociados a agua. No podría yo tener la certeza de decirles si los dibujos tengan que ver con ello, pero sí es un elemento del paisaje que está ahí presente. Vemos aquí uno de los paneles, vemos aquí las caritas. En el dibujo inferior vemos como también hay unos círculos alrededor, estos elementos un poco abstractos que aparecen también. Vemos como la diversidad de caritas es compleja. Vemos una carita con sus orejeras y un tocado muy evidente en el dibujo de la izquierda y vemos una muy, muy sencillita que son los dos ojitos y la boca justo arriba. Me parece que son elaborados por diferentes manos en diferentes momentos. Lo que quiere posiblemente tenga que ver con que la cueva tuvo un uso más o menos continuo y largo durante un tiempo considerable. Aquí vemos el otro cuerpecito completo que conocemos, junto con el que les acabamos de enseñar hace un momento, que es un relieve también antropomorfo de Pac Chen. Vemos también es la misma carita del señorcito con su cuerpo y sus manitas hacia arriba, igual que el otro, por lo que pensamos que una posible interpretación pudiera ser la de un vaca. Y del lado derecho vemos el otro de los paneles, donde también vemos caritas. Y yo soy muy tonta para usar esto y no le encuentro la lucecita, pero si ven en la parte de arriba hay una carita compleja que tiene una especie como de tocado y algo que parecen unas orejitas que primero parecían como de conejo. Pero ya buscándole, si ven en el dibujo de abajo, vemos dos fragmentos de incensarios Chenmul, que son los incensarios que se producen en el posclásico, en toda la península de Yucatán, para ser depositados o bien en cuevas o bien en ofrendas sobre el derrumbe de edificios más antiguos. Y vemos cómo, pues creo que es bastante claro que se trata de Tlaloc, con sus dientes alargados, y el característico tocado que son estas como orejitas que se le ven al dibujo de Pac Chen. Vemos también en otros dibujitos que vamos a ver más adelante, que también hay otros elementos geométricos que también son más complejos y que ahorita vamos a ver. Voy a regresarme al anterior. Otro de los elementos que son comunes a los petroglifos de Quintana Roo, decía yo, son los elementos geométricos, particularmente los espirales y los triángulos invertidos. Aquí arriba vemos con un trazo alargado al centro. Estos, bueno, pues se ha dicho, y creo que está bastante aceptado, Pilar, que estos últimos parecen evocar órganos sexuales femeninos, pues, como sabemos, la silueta de la pezuña del venado, en el caso de lo maya, similar a este tipo de diseños, pues era vista como el elemento simbólico sexual de las divinidades femeninas. Mención aparte requieren grabados que muestran figuras más complejas, de un carácter indiscutiblemente maya, que se asocian posiblemente a deidades o a motivos simbólicos más claramente identificables. Uno de los ejemplos mejor conocidos en Quintana Roo está también en la cueva de Pakchen, que hemos mencionado, que está muy cerca de Cantún-Liquín, en el límite norte del estado, cerca de los límites también con Yucatán. Y en este caso, bueno, apreciamos figuras que parecen corresponder al Tlaloc del Centro de México, que vimos hace un momento, y a Xamanek, el dios C, que es este personaje que vemos aquí del lado izquierdo, a quien se le reconoce por unos labios muy gruesos, como pueden ver aquí. Y que si comparamos con las representaciones de Xamanek en el Códice Dresden, vemos cómo tiene esos mismos labios gruesos. Desafortunadamente, su ojito rasgado, algunos ha llevado a confundirlos con algo olmeca, y por ahí ya hubo quien dijo que eran religiosos olmecas, que yo casi puedo asegurar que no lo son. Haciendo estas comparaciones, pues creo que nos queda bastante claro que en muchos de estos casos no tenemos elementos iconográficos bastante reconocibles, sí podemos decir que la mayoría de ellos pudieron haber sido hechos en el posclásico tardío, es decir, más o menos entre el año 1250 y el momento en la conquista, que es el periodo al que corresponden los templos estilo costa oriental y Atulum, Xelhaj, Karet, y estos sitios que son bien conocidos en la literatura. Sin embargo, hay otros que son mucho más genéricos, que son difíciles de identificar cronológicamente. Entonces, pues ahí todavía tendríamos mucho que hacer en ese sentido. Bueno, aquí vuelvo a recurrir a este viejo trabajo que hicimos con Pilar, donde precisamente hacemos un cuadrito comparativo de estos triángulos invertidos o acostados, que además, por lo que recuerdo, pues se les encuentran en muchos lados, en Europa, en Guatemala. En Guatemala los llegamos a encontrar también como grafitis en edificios del clásico, así que posiblemente es un elemento muy recurrente también en la visión del mundo y la visión del cuerpo entre los antiguos mayas. Pero bueno, vuelvo al tema de la cronología. Pues por supuesto que hay muchísimos autores, y aquí hay muchos especialistas en el tema del arte rupestre, que se han ocupado de la problemática que implica el fechamiento de las manifestaciones rupestres. Por supuesto, en el caso de las pinturas, pues es como muy esperanzadora la posibilidad de emplear fechamientos con aceleradores de espectrometría de masas. Por ejemplo, en Baja California sé que hay buenos trabajos con ello, el uranio torio, etcétera. Sin embargo, cuando se trata de petrograbados, pues tradicionalmente ha tenido que recurrirse a fechamientos más relativos, pues como la comparación iconográfica que estamos haciendo aquí, el estilo, la técnica de factura, la proximidad a otros elementos arqueológicos y por supuesto la excavación de los sustratos o de la cueva o de los abrigos en los que se encuentran. Y por supuesto, pues cualquiera de estos métodos generará siempre una enorme desconfianza porque ninguno de ellos se vincula directamente al grabado. Hay investigaciones recientes que ofrecen la alternativa de llegar a fechamientos más confiables a través de la liquenometría, o sea, de los líquenes que están asociados ahí, el análisis por radiocarbono de las concreciones orgánicas que se encuentran, los análisis de la microerosión y por supuesto el análisis por termoluminiscencia, perdón, que esté como un político local bien conocido. Pero bueno, hay mucho todavía que hacer por ahí pero yo creo que es un gran campo, es el tema de vincular cronológicamente los grabados a contextos mejor definidos, yo creo que es algo fundamental para poder entender todo esto. Hemos visto también, hablaba al principio de esta intervención que las características de la piedra caliza en Quintana Roo son una piedra muy suave, muy deleznable y muy fácilmente erosionable. Entonces, posiblemente una de las razones por las que los grabados se hacen dentro de estas cuevas es pues tratar de preservarlas, porque si se hubieran hecho afuera o en lugares más evidentes, pues seguramente se hubieran perdido, o seguramente se perdieron si es que hubo otros. Entonces, también este es un elemento a considerar y no solamente el hecho de que esté en el interior por una razón en particular. Habíamos dicho que las ideas generales acerca de las implicaciones que tienen que ver la ubicación física de los grabados con las características de la cueva o del abrigo, pues tienen que ver con una estrecha relación de los petroglifos con el agua, con el mundo de los muertos, con el inframundo y otra que creo que también habría que explorarla con más detenimiento, es la que busca encontrar una correlación del arte rupestre con otros aspectos de la vida de la sociedad, con la agricultura o con la supervivencia de la comunidad. A lo que voy es que es más que evidente que los petrograbados tienen una implicación ritual, o sea, es una necesidad decir que habrían tenido otra y que habrían sido elaborados como parte de algún tipo de ceremonia. Sin embargo, la interpretación de decir que es ceremonial resulta muy simple y muy escasa en términos de entender los procesos que estarían vinculados a la formación de identidades colectivas y al establecimiento de relaciones sociales a un nivel más amplio. Por eso, la perspectiva que tratamos de defender en el sentido de que es necesario entender primero a los petroglíficos, primero, en el contexto de su paisaje y segundo, entenderlos como un producto social es más productivo. Y en este sentido, lo que queremos decir es que el arte rupestre de la región percibimos una doble cualidad. Uno, que la representación simbólica de una realidad, representaciones de ideas, de sentimientos, de hechos, de limitaciones o de marcaciones territoriales, decoraciones de espacios, etcétera. Y una realidad material que involucra no solamente una referencia hacia la realidad exterior, sino también una existencia material propia, es decir, como un agente secundario que implica un proceso de producción interno y específico al arte rupestre y que muy posiblemente pueda darle una dimensión económica. Por supuesto, pues los trabajos de Leroy-Gurán son los que han marcado con mayor énfasis la existencia de esta dimensión económica del arte rupestre, a la que aquí nos referimos de manera muy general, porque Leroy-Gurán explica una serie de aspectos relativos a la identificación de una instancia económica muy particular y muy específica del arte rupestre, entre los que menciona y debe considerarse el tiempo que se habrá invertido en su realización, el papel del artista que hizo estos petrolifos a nivel de la sociedad, es decir, si era un artista especializado en ello, si era un campesino que fue y lo hizo ahí como apareció, su posible especialización en la labor de producción artística y la posibilidad de que ciertos individuos no participaran del proceso de producción de alimentos por estar ahí. Y, por supuesto, el valor material del arte rupestre dentro de un contexto mayor. Así que, pues, no solamente tenemos una serie de elementos simbólicos sobre una realidad exterior, sino también una compleja, muy compleja realidad material en sí misma y la combinación de su condición material y de su condición expresiva es lo que hace posible que podamos reflexionar aquí sobre el arte rupestre mismo. Por supuesto, toda producción social, incluyendo la artística, que esta para mí lo es, gesta algo nuevo dentro de un contexto previamente existente y toda producción y toda creación humana, creemos, le agrega realidad a la realidad. Lo que tratamos de decir aquí, entonces, es que los grabados rupestres no pueden ser vistos únicamente como elementos religiosos abstractos, sino como símbolos activos vinculados a una práctica social muy definida y muy estrechamente relacionada con el paisaje en el que fueron realizados, de manera que algunos de ellos podrían haber funcionado siguiendo lo que han dicho los arqueólogos suecos Per Kornel y Johan Link como agentes secundarios de la socialización del paisaje, es decir, los elementos adquieren sentido en la medida que son reformulados por la sociedad y por sus integrantes. Aquí vemos otros ejemplos de caritas, aquí está la cueva atzivichena a la que nos habíamos referido hace un momento y todo esto que les estoy diciendo del grabado rupestre entendido como un agente secundario en el proceso de socialización y el papel que podrían haber tenido a nivel de la comunidad, lo saco a colación porque en muchos casos estos grabados no están solos. En el caso de Quintana Roo encontramos muy frecuentemente que las cuevas también tienen templos en el interior, aquí vemos un típico ejemplo de templo en el interior de una cueva que es algo muy recurrente y muy común en la zona que va de Tulum a Playa del Carmen. son tan comunes que incluso en la ciudad de Playa del Carmen hace un par de años nos encontramos un templo de concreto y con varillas dentro de una cueva como tratando de evocar el mismo tipo de templos que se encuentran prácticamente en todas las cuevas. Es más, puedo asegurarles que son más comunes los templos dentro de cuevas que los petrograbados en las cuevas. Lo que quiere decir que las cuevas tenían una función muy concreta, muy dinámica y muy permanente. Aparte de estos templos, en el interior de las cuevas de esta región, sobre todo les digo en la región de Playa del Carmen, encontramos no solamente los templos sino encontramos bardas, una especie de pasillos medio laberínticos que van conduciendo hacia el interior, una especie de corralitos que delimitan espacios chiquitos muy bien delimitados y nos preguntamos ¿nos es suficiente decir que son para un ritual todas estas cosas? Yo creo que no, yo creo que tienen una función que va mucho más allá y que si bien muchos de estos sí habrían tenido un papel ritual muy importante, ese ritual tiene que ver con algo muy concreto. Se ha especulado mucho sobre para qué servían todos estos elementos. Se ha dicho que los laberintos, estos pasillos, serían para conducir agua, que si los corralitos eran para atrapar animales, lo cual no tiene mucho sentido porque primero, bueno, pues la gran cantidad de animales que hay en la península no requiere de eso. El agua que está en el interior de las cuevas tampoco requiere este tipo de canalizaciones, no tienen utilidad para ello. entonces, sí habría que explorar otras posibles interpretaciones de esto y sobre todo excavarlos porque aparte de algunas excavaciones pequeñas que ha hecho Luis Alberto Martos en el área de Calica, son realmente pocas las cuevas y los templos de esta naturaleza que se han explorado a nivel, con el nivel que requiere la excavación de una cueva, con una micro excavación que permita documentar cada uno de los elementos que formaron parte del contexto. Se ha dicho, este es otra vez el relieve de Tanka, que es muy interesante, hay que mencionar que la presencia de estos petrogrados y las pinturas rupestres, pues tradicionalmente la asociamos a casicazgos o especialmente a grupos campesinos, por ejemplo, si releemos a Tim Earle, que es como el arqueólogo especialista en Oriente, en el Medio Oriente, pues siempre lo trata de relacionar con casicazgos, con grupos campesinos y nunca con las élites o con las sociedades complejas. Tradicionalmente, ya hemos dicho, pues siempre se les asocia a rituales como de paso o a rituales campesinos, a veces la falta de maestría que evidencian estos relieves pudiera llevarnos a pensar de una manera muy simple que fueron hechos por campesinos, por gente que no tenía un entrenamiento. Aquí tratamos entonces de ir un poquito más allá y quizás estos grabados habrían sido realizados por individuos que habrían participado en rituales que tuvieron como fin reforzar sus papeles en la sociedad y que muy probablemente quienes lo realizaron no tuvieron un entrenamiento artístico pero sí tuvieron frente así los objetos que los inspiraron. Me voy a regresar muy rápidamente al relieve de Pak Chen que tiene este. Si comparamos el relieve de arriba con el de abajo, pues sí, vemos ahí los dientecitos de Tlaloc y el tocadito que lleva, pues hecho de una manera pues ahora sí muy rupestre. Pero, ¿qué implicación es esto? Yo no creo que quien haya hecho ese dibujito por muy torpe que haya sido el dibujo si lo queremos entender así, no haya tenido frente así o no haya visto en algún momento algunos de estos objetos o materiales que hoy entendemos como realmente mayas, ni quien dibujó aquí a Xamanek habría visto alguna representación del mismo en otro tipo de contextos. Entonces, cabría preguntarnos, yo no veo a la cueva como un elemento aislado, muchas de estas cuevas afuera tienen montículos, tienen templos, ya acabamos de ver que tienen también templos en los interiores, forman parte del universo, del pequeño universo que representa una comunidad y por lo tanto no es algo azaroso. En el caso de la zona maya, pensemos por un momento en un posclásico tardío con más de un millón de habitantes en la región, con una gran actividad económica, con una gran vida social, así que no me imagino a un pobre campesino llevar y dejar ahí su cosita e irse, no lo veo así, lo veo como algo que está muy relacionado con una práctica de rituales conducidos por la élite y posiblemente sí llevados al muro, elaborados por alguien no muy entrenado, pero que sí está conducido a nivel del ritual y a nivel del proceso que habría tenido que seguir por un personaje de nivel superior. entonces, bueno, pues yo creo que tratar de interpretar el arte rupestre o los petrograbados en un área tan compleja como la maya, sí nos representa un reto diferente a tratar de entender los que tenemos en otras regiones de Mesoamérica, es de verdad, es algo muy complejo y yo creo que desafortunadamente quienes trabajamos en la región a veces perdemos de vista la importancia que tienen las cuevas y todos los elementos que se les asocian para entender el ritual y la vida de la comunidad en este contexto. Ahora, regresando un poquito a lo de la cronología, si bien es muy evidente que muchos de estos petroglifos son del periodo posclásico tardío, también es muy evidente que las cuevas son los contextos de Quintana Roo que tienen las secuencias de ocupación más largas, porque encontramos materiales arqueológicos desde el preclásico tardío hasta prácticamente el momento de la conquista. Eso también nos implica otro reto y otra situación importante y que mencionaba hace un momento en la cueva de Pak Chen decíamos que nos parecía que algunos de los relieves estaban redibujados y pienso que posiblemente muchos de estos relieves fueron hechos en épocas anteriores, no quisiera aventurarme a decir que son del preclásico, pero sí posiblemente del clásico tardío, terminal, que es la época de máxima ocupación poblacional en la región y posiblemente en el postclásico redibujados. Si vemos, desafortunadamente no les traje un dibujito de un incensario, pero muchas veces en estas cuevas hay incensarios que son también casi un arte popular que tienen las mismas caritas que estos petroglifos, entonces es muy interesante ver cómo el rostro está llevado también a la producción de un incensario que son también muy comunes y muy consistentes en todas estas cuevas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es que es a la cueva, al grabado y a todas estas manifestaciones como parte de la vida completa de la sociedad prehispánica y yo creo que la tarea que tenemos por delante pues es justo trabajar más, preservarlas más. Aquí, en el caso de Quintana Roo, sí son un patrimonio que en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, sí está en riesgo pues por la gran popularidad que ha cobrado el turismo en cuevas y cenotes que lleva a que más de 100 mil visitantes visiten las cuevas y los cenotes de Quintana Roo al año y es una actividad creciente que sí tenemos que empezar a regular. Por aquí vimos a alguien del grupo Ajao que yo creo que está muy vinculado con precisamente la necesidad de preservar esto. Y bueno, pues aquí la idea era un poco presentarles cuál es un poco el corpus de elementos rupestres en Quintana Roo, ver lo distintos que son a los de Yucatán y a otras regiones y llamar la atención de ustedes sobre la importancia de este tipo de elementos y pues agradecerles mucho y estoy a sus órdenes si tienen algún comentario o alguna pregunta al respecto. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, vamos a proceder a una rápida sesión de preguntas para la maestra. Gracias. Bueno, más que una pregunta realmente es un comentario. Ahorita en que mencionabas a los de los corralitos, últimamente por medio de trabajos más bien de tipo etnográfico que se estuvo realizando por parte del grupo Ajao en varias de las secciones, de las cuevas de lo que es la región de Ticinín, muchos campesinos mantienen digamos estos como corralitos de los animales precisamente, o sea, ya están como que los cimentitos arqueológicos, muchas veces se caen y estos señores los vuelven a subir y la función es muy curiosa porque ellos te dicen que no son corrales a pesar que tienen una delimitación muy marcada y últimamente lo que ellos comentan que sirven como barreras para a la vez confundir a los animalitos como los jalefs o el tepescuintle muy propios de la región y son las formas en que ellos cazan igual estos corralitos de repente también como los mencionas sirven para que estos señores ya viste que hacen como los muros de contención entonces ellos se esconden tras un muro y cuando entran ciertos tipos de aves también pues les tiran a veces un tirolazo como dicen estos señores y obtienen entonces no sé si eso tal vez se pueda traslapar con la evidencia arqueológica que se está teniendo en Quintana Roo pues sí por supuesto es una posibilidad siempre hay que tener cuidado porque la brecha cronológica es enorme pero por supuesto que sí es una posibilidad y también se ha planteado Martos lo plantea como una posibilidad y no podemos descartarlo por favor nada más el señor acá arriba que pilló la palabra primero por favor muy interesante sobre todo la puntualización que haces de que el arte rupestre o sea la verdad es que yo también creo que muchas veces los arqueólogos antropólogos o historiadores se sacan de la manga y dicen ah es ritual y ya se desembarazan de la verdadera responsabilidad de interpretar y muy interesante de cómo es una extensión más de este paisaje ritual y personalmente yo creo que es una extensión más del paisaje procesional que es parte también de los monumentos con esto de que siempre se quiere separar la expresión rupestre de la expresión monumental y yo quisiera hacerte una pregunta respecto bueno yo he visto estos grafitis por ejemplo en Ekbalam hay un como grafitis que están como rupestres también en Uxmal si bien no es de Yucatán que diga de Quintana Roo es más de Yucatán más cerca de Yucatán ¿tú crees que la expresión rupestre es una y el graffiti dentro de los monumentos es una continuidad o sea es un fenómeno es realmente el mismo fenómeno es muy posible y es interesante que lo menciones porque tenemos muchos grafitis en el sur de Quintana Roo en edificios posiblemente de tipo administrativo en Sibanché por ejemplo y ahí la lectura que estamos haciendo de esos grafitis es que no son grafitis post abandono porque siempre pensamos cuando vemos un templo maya grafiteado pues ya estaba abandonado pero más bien parece que estos grafitis fueron hechos por gente que iba a hacer alguna diligencia a pagar un tributo o hacer algo porque están retratando actividades que se están haciendo en ese momento vemos gente con tocados vemos procesiones etcétera y vemos estas mismas caritas entonces sí es una es una muy 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 buena posibilidad que es algo que se está dando al mismo tiempo y esto refuerza esta idea que tenemos de que la cueva y el resto de la ciudad maya pues forman parte de un todo y de un complejo tenemos una pregunta acá abajo adelante sí nada más quería comentar que esta cuestión de los corralitos bueno entre comillas me viene a la mente la semejanza que tienen los corralitos que hacen los huicholes para depositar sus ofrendas en el quemado hacen una especie de corralitos con 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 piedras amontonando piedras pueden ser circulares o pueden ser este cuadrangulares con como si tuvieran una entrada ¿verdad? los hacen en diferentes formas para depositar sus ofrendas y casi siempre cercanos a una a una de las cuevas donde ellos también hacen ofrendas ahí en el quemado ¿verdad? no, pero pues es una analogía interesante ¿alguna otra pregunta? aquí hay por favor otra pregunta ¿qué tal? se habla del periodo preclásico hasta casi la la llegada a los españoles no sé en qué punto pero bueno en Ecbalán precisamente yo he encontrado algunos petroglifos pero con otro tipo de caras no tan felices como las que están aquí y me imagino que es por la influencia de los Itzayes ¿qué tanta influencia tuvieron los Itzayes en el norte de Yucatán como en el sur que fue menos influencia obviamente en el sur de Quintana Roo y son los cambios que se mencionan en las cuevas que hay en Yucatán y que hay en Quintana Roo porque si cuando llegué a los Itzayes cambió mucho todo el ritualismo en este caso de los pueblos de la península de Yucatán Bueno pues es que el tema de los Itzayes es todo un tema yo personalmente no creo que haya llegado así un grupo de Itzayes y se haya establecido en la región yo más bien creo que el cambio que se da con el surgimiento de Chichén Itzá como la gran hegemonía de la región es una estrategia política de los mismos mayas de siempre para enfrentar nuevas situaciones hay estudios de antropología física muy interesantes sobre todo los que ha hecho recientemente Alan Ortega que es el antropólogo físico del centro INA en la región y no hay ninguna llegada de gente distinta a la región entonces nosotros creemos que más bien lo que pasa lo que está pasando no es que están llegando grupos diferentes con una cultura diferente sino que la misma gente que ya estaba se está adaptando nuevas circunstancias y está teniendo una comunicación mucho más estrecha con otras regiones el centro de México el Golfo lo que enriquece la iconografía y la percepción del mundo de una manera muy dramática por eso vemos cambios tan dramáticos en la iconografía del posclásico temprano es es interesante lo que mencionas en cuanto a Eqbalam Eqbalam es un lugar muy interesante por el tipo de manifestaciones que hay ahí y está ya muy cerca de Quintana Roo sin embargo todavía tiene el tipo de cuevas que hay más en el interior más cerca de Yucatán donde pues si tenemos cuevas más profundas y otro tipo de manifestaciones las nuestras están mientras más cerca de la costa estén son más superficiales y están más vinculadas con las corrientes subterráneas por supuesto que pues habrá que seguir viendo la beta de la iconografía y la comparación con otros elementos a mí me ha resultado muy útil por ejemplo estar comparando con dioses mayas y tratar de encontrar cómo hay la lectura en el petroglifo de estos elementos yo creo que tenemos que seguir analizando con mucho más detalle y profundizar mucho más en la cronología para mí eso es fundamental para entender el papel del petroglifo en el contexto de lo maya muy bien otra pregunta acá de arriba la va a ser la última yo creo encuentras en las representaciones rupestres en los petrogravados algo que rompa con lo maya algo que rompa con lo que empieza a aparecer en el clásico y en el post clásico algo que se salga como de la norma no yo creo que no y por eso por eso percibo a los a los grabados como una parte indisoluble de la vida de la comunidad maya porque vemos el mismo tipo de caritas decía hace un momento en el grabado y en el incensario vemos el mismo tipo de materiales arqueológicos cerámica por ejemplo en el interior de la cueva y en el sitio arqueológico o sea que no lo veo no veo nada diferente pues o sea sí por supuesto hay una percepción distinta del espacio y del paisaje pero vaya yo lo veo como parte de lo mismo muy bien pues le vamos a agradecer a la maestra Adriana Veresquez Morlet haber venido para cerrar este primer día del CAPAN por lo tanto le vamos a otorgar la presente de constancia por su conferencia magistral petrograbados en cuevas y cavernas de Quintana Roo arte de élite o expresión popular muchas gracias maestra gracias y aprovecho por parte por parte de la Universidad de Monterrey y del comité organizador de CAPAN ahí Adriana un poco más personalmente tenemos este pequeño detallito ahí de no no